El líder de Ciudadanos por el Cambio El artífice de la campaña será este caballero de nombre Xavi o Xavi, español Y quería preguntarte, en esta segunda oportunidad, ¿cuál es exactamente tu participación en la campaña electoral de Villarán? Bueno, nosotros acompañamos a Susana Villarán como Ciudadanos por el Cambio Y otras organizaciones democráticas, colectivos, movimientos que están apoyando la candidatura de ella Y estamos trabajando en toda la asesoría que ella nos pueda solicitar en relación a aspectos de comunicación En relación a aspectos de la misma campaña, en apoyo a algunos distritos En donde estamos trabajando con algunos candidatos que tenemos nosotros ¿Es solo un apoyo partidario o también es un apoyo financiero como en otras oportunidades? Bueno, hasta ahora no me han hecho todavía un pedido oficial Pero sí, esto estamos apoyando, ¿no? Esto a candidatos, estamos apoyando a, digamos, algunos gastos de la campaña Porque entiendo que este asesor también es costoso como Favre Desconozco, como dice mayormente, porque no tengo yo las relaciones del contrato comercial con este grupo Ahora, el abismo que existe entre la intención de voto por Castañeda y por Susana es inmenso ¿Confías en que se va a poder revertir? Porque estamos hablando de como 40 puntos porcentuales de diferencia Sí, es amplio según las encuestas de la foto del día de ayer o hace dos días Es bastante amplio Sin embargo, el sentido comunicacional nos dice que en 60 días uno puede revertir estos datos Y creo que también errores que se puedan cometer tanto de un lado o de otro lado Pero en este caso del lado de quien está encabezando las encuestas Puede ocurrir el caso que se apriete ese resultado y pueda ser superado Yo creo que sí, son 60 días importantes de comunicación Y esperamos que los ciudadanos de Lima vuelvan a repensar su voto y llegar Casi un 25 o 30% aún no tiene una decisión del voto Que también es un porcentaje importante Bueno, la estrategia de Castañeda claramente es el silencio O en todo caso el misterio Porque no es solamente no decir nada Sino que circulan rumores sobre su salud Hay una especie de halo de duda Quizá la mejor manera de no equivocarse es no decir nada Sí, esa puede ser una estrategia Vamos a ver si da los resultados que ellos esperan Tenerlo al señor Castañeda mudo hasta las finales Quizá una aparición o dos apariciones como máximo Eso es una parte de la estrategia Nosotros tenemos que decir que en un sistema democrático Los ciudadanos quieren escuchar los planes Quieren que los planes sean discutidos Que sean debatidos Que se conozcan las ideas Y los planes de las otras propuestas Para poder ser debatidas Y eso es lo que, digamos En un sistema democrático es lo que todos anhelan El pleno debate y la transparencia Saber que el señor está en buena salud Que el señor está listo para encabezar un equipo técnico Que tiene un equipo técnico Que tiene un plan Y discutirlo ese plan Y que sus votantes no van a elegir a su teniente alcalde Cosa que podría pasar Que podría pasar De hecho pasó en Venezuela Sí, 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 efectivamente Chávez ya prácticamente fue electo en su lecho de muerte Claro, exactamente Ya con un candidato, digamos No estoy diciendo esto para Castañeda No, no, no Nadie le decía mal a nadie Por supuesto, no, no, en absoluto Pero sí, efectivamente ha ocurrido en otras latitudes Como tú lo mencionas Sí, sí, efectivamente ha ocurrido en su lecho de muerte